Una sirenita me encontré, iba por la playa sin parar, sobre las arenas la soñé, y con este mundo iba a jugar. Sonríele a la vida, presume tu alegría, que tengas buena suerte en todos tus proyectos. Tus ojos son luceros, radiantes y sinceros, y ríen con tu boca. Sonrisa cadenciosa, una sirenita me encontré en la red, un placer conocerla. Una sirenita me encontré, una vez, otra vez, y otra vez. Sonrisa cadenciosa, una sirenita me encontré en la red, un placer conocerla. Sonrisa cadenciosa, una sirenita me encontré en la red, un placer conocerla.